Compadre Wellington Q, ¿y ya usted probó la cerveza nueva que tiró los boques? Adiós, pues yo está todo y borracho bailando en una pata República, carajo, dame cerveza, que agua, yo bebo todos los días La tuya, un tipo me dijo en la calle Ay, yo pensé que era mi madre, quien me estaba mencionando Y ya íbamos a pelear Un trago y ya ando vuelto loco Como un guito yo te choco Si me pasas por el medio, yo te voy a chocar Porque, ¿quién fue lo que tú hiciste? Trajiste pila de cerveza, ¿quién me va a llevar a costa? República, ay, ay, ay Wellington Q, ay, que cerveza que estaba buena Riquísima es el campeón Y estudio, la tuya Miguel Gómez RD Dímelo, mi cochón Santiago Matías Sabe cuatro que jamás Jejeje Música 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 Gracias.